Perdón, un momentito, estás fuera de servicio, ¿eh? ¡Oye, pará! ¡Dale al stop! ¡Dale al stop! ¡Que me despanzurráis! ¡Que vais al tercero! ¡Un poquito de por favor, que me estampo contra el techo, coño! ¡Ay, pobrecito, que tiene un padre que cuidar! Bueno... ¡Ay, ay, ay! ¿Estáis locas o qué? No tiene ni puta gracia. Por este tipo de bromas ocurren los accidentes laborales.